Rosario de la Liberación Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo de los Apóstoles Día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purificanos en nuestros pecados, en el baño de esta sangre. Sangre sagrada, esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de este rosario. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa apagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Gracias por tu sangre preciosa que me sana, me bendice y me libera. Oración inicial Señor Jesús, queremos alabarte y agradecerte el que tú, por tu misericordia y piedad, suscitaste esta oración poderosa que produce frutos maravillosos de salud, salvación y liberación en nuestra vida, en nuestra familia y en la vida de las personas por las que oramos. Gracias Jesús por tu infinito amor por nosotros. Padre celestial, nosotros te amamos. Padre, con toda la confianza de hijos, nosotros nos acercamos a ti en este momento y clamamos un gran derramamiento de tu Espíritu en nuestro corazón. Padre, queremos vaciarnos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Por eso, delante de la cruz de Jesucristo, renovamos nuestra entrega total e incondicional a ti. Padre, pedimos perdón de todos nuestros pecados y los colocamos ahora sobre el cuerpo llagado de Jesús. Nosotros nos vaciamos de todas las aflicciones, preocupaciones, angustias y de todo aquello que nos ha quitado la alegría de vivir. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Padre, colocamos sobre las llagas de Jesús crucificado todas nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu, las preocupaciones con la familia y con el trabajo, los problemas de orden financiero, matrimonial y todas nuestras angustias, incertidumbres y aflicciones. Señor, clamamos el poder redentor de la sangre de Jesús. Jesús, que esta sangre venga sobre nosotros ahora para limpiarnos y para purificar nuestro corazón de toda mala conciencia. Ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de nosotros. Sí, Padre, queremos entregarte nuestras voluntades, laquesas, miserias y pecados, nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu, en fin, todo lo que somos y tenemos, nuestra fe, vida, matrimonio, familia, hijos, trabajo, vocación, ministerios. Llénanos con tu espíritu, Señor. Llénanos con tu amor, con tu poder y con tu vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven en nombre de Jesús, ven y toma, torna viva dentro de nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada a través de la oración del rosario de la liberación, y que él opere en cada corazón la gracia de curación, salvación y liberación, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oro a través de tu preciosísima sangre, y con ella, sello dentro de tus santas llagas, mi ser físico, mental y espiritual. Amén. Si Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oro a través de tu preciosísima sangre, y con ella, sello dentro de tus santas llagas, mi ser físico, mental y espiritual. Amén. Si Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oro a través de tu preciosísima sangre, y con ella, sello dentro de tus santas llagas, mi ser físico, mental y espiritual. Amén. Si Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oro a través de tu preciosísima sangre, y con ella, sello dentro de tus santas llagas, mi ser físico, mental y espiritual. Amén. Si Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oro a través de tu preciosísima sangre, y con ella sello dentro de tus santas llagas, mi ser físico, mental y espiritual. Amén. Oremos, Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos además, en tu nombre, a Dios Padre, que le envíe el Espíritu Santo, derramando en nuestro corazón el don de proclamar tu palabra, con mucha fe y confianza, a través del Rosario de la Liberación. Te pedimos, Jesús, que por tu poder, se manifieste en nuestra vida, que tú realices milagros y prodigios, a través de esta poderosísima oración de fe, que no es otra cosa sino la proclamación de tu palabra. Amén. Que la preciosa sangre, que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Liberación de ataduras Oh sangre de Cristo, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y necesitado. Reconozco, reconozco que he estado atrapado en ataduras que me impiden vivir plenamente en tu amor y gracia. Me siento prisionero de mis propias debilidades y pecados, y anhelo ser liberado de esta carga que me consume. Sangre preciosa de Cristo, te pido que derrames tu poder sanador sobre mí. Lava cada rincón de mi ser con tu sangre redentora y purificadora. Libérame de las cadenas que me atan a la culpa, al miedo y a la vergüenza. Permíteme experimentar la libertad que sólo tú puedes otorgar, para que pueda caminar en tu luz y vivir en plenitud. Señor, sé que sólo a través de tu sangre puedo encontrar verdadera liberación. Te ruego que rompas las cadenas que me mantienen cautivo, que desates los nudos que me impiden avanzar en mi camino contigo. Que tu sangre poderosa fluya sobre mí y me haga libre, para que pueda vivir en la plenitud de tu amor y cumplir el propósito que tienes para mí. Sangre de Cristo, te suplico que me liberes de las ataduras del pasado. Que tu sangre redentora borre todo pecado, toda herida y toda carga que me impide avanzar. Permíteme dejar atrás las cadenas del pasado y caminar en la libertad que sólo tú puedes dar. Que tu sangre preciosa me renueve y me haga una nueva criatura en ti. Padre celestial, encomiendo mi vida a ti y a la poderosa sangre de tu Hijo amado, te pido que me liberes de todo mal, de toda opresión y de toda influencia negativa. Que tu sangre poderosa me proteja y me guarde de todo peligro. Que me rodees con tu amor y me llenes de tu paz, para que pueda vivir en victoria y en plenitud. En el nombre de Jesús, confío en tu poder y en tu amor. Creo que tu sangre derramada sobre la cruz tiene el poder de liberarme y transformarme. Te agradezco, querida sangre de Cristo, por escuchar mi oración y por tu amor incondicional. Confío en que me has escuchado y que me has liberado de mis ataduras. En tu nombre. Amén.